Yo, Neil Blow, King of the Remix, papá, Ñejo, y Tengo Calderón Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga a hablar so'pen, men Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga a hablar so'pen, men Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Oye, si quiere nos hacemos evo, voy a conocerle a tu viejo Buenas noches, mucho gusto, yo soy Tego No te voy a tirar ni que la soba el cuello Si te pillas tu mujer va a correr lindo y bello No tires la mala, Ñejo, que yo tengo tenis nuevo No odies al negro, odies al juego Me hice cerquillo, en la frase pillado a fuego Si me manga todo, yo no se lo niego Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío Pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo Ya me gusta como tú sin marido Que en la cara se te ve lo que has corrido Es más insegura, hay dos mil pa' tu captura Con armadura, por si estás en mano dura No creo en aborto, mejor te mantengo el bebo Voy a matar los míos, si yo con todo el mundo vengo Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando so'pen, men Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando so'pen, men Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Ella no dio pa'l beauty, si son las uñas, el pelo y el cuti Se compró un perfumaje que huele a tutti y frutti Unos pantalones bien cuti Ella le tumba to' todo aquí cuando mueve ese booty Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será Pero si cocina como camina, que me dé la puerta agrandada Dale ma', no seas tan afrenta' mira que Dios te multiplica Todo lo que tú da', yo sé que tú eres independiente Nada interesa, que te importa tres cojadas Es que yo canterá' que son matón Que ven la cara, lo que sea un riquitillo de la alta sociedad Mami, ellos dicen que estoy loco Y yo le digo que loco es que esto Que gaste cien y por poco que casi te toco Pero que no te toquen Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pen, pen Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pen, pen Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Yo, directamente de la isla del encanto Puerto Rico Nel Flow, yo Kick off the remix, yo Raffi Mercenario, Nel Flow Nelly, Nel Flow Flow Music Raffi Mercenario, Nelly, 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 Nelly Gracias.